Con Verónica estamos muy contentos porque pudimos ver la reunión del domingo pasado. Cuando veníamos de regreso desde Santa Clara, estuvimos una semana. En Santa Clara tenemos literalmente una iglesia que hemos plantado o hemos ido adoptando en el camino. Comenzaron muy pequeños, en un pequeño espacio de no más allá de 3 por 5, 15, unos 15 metros cuadrados. Y Dios les ha bendecido tanto y ya somos una comunidad sobre 80 personas, se han convertido en muchas personas. Así que tuvimos tiempo para pasar tiempo con ellos, en fin. Fuimos con el fin de propósito de adelgazar con mi esposa y nos fue mal. Contentos también por el tiempo que tomó Carlitos de orar por los enfermos el domingo pasado. Y creo que fruto de ese tiempo de intercesión podemos ver en Jaime, a quien todos amamos, que solamente está mirando la reunión y vimos en él un proceso de sanidad significativo. Así que fue una obra de Dios. Y también de pasada el Señor tocó a Celedonio, que tenía diagnosticado un cáncer. A Celedonio, el papá de Glenda, de Rosita, de Marisol, de Mónica, de Ramón. ¿Me falta alguien o no? Bien. Y ayer lo llamé por teléfono, hablé con María, su esposa. Ellos tienen muchos años ya, ¿80 y tanto cuánto tiene tu papi, Glenda? ¿81? 81. Así que yo los casé a ellos, no los casé cuando se casaron, los casé cuando cumplí un 50 años de matrimonio. Así que fue lindo saber que Dios ha hecho un milagro de sanidad y lo sanó de un cáncer que él tenía. Así que sin duda alguna que hay una obra de Dios en medio nuestro. Así que muy, muy contentos, ya estamos de regreso. Tuvimos una emotiva escuchar la predicación de Noc del miércoles pasado. Él predicó por primera vez desde acá. Mientras él predicaba aquí, su mamá predicaba en Santa Clara. Así que... Bien. En fin. Vamos a compartir una palabra esta mañana. ¿La tienen por ahí, chicos? Estoy un poco llorón hoy día. Señor, bendícenos esta mañana. No estoy tan emocionado por el tema de Noc, sino por la palabra de hoy. Y si el Señor quiere, voy a darles un testimonio. Yo le dije al Señor, Señor, mira, si quieres que enseñe esto, no puedes permitir que llore. No puedes permitir que llore. Carlitos enseñó una muy buena palabra el domingo pasado. Él enseñó al menos tres cosas. Resumiendo todo lo que hemos enseñado sobre integridad. Cultivar la intimidad con Dios. Practicar los valores y principios correctos. Fijar nuestra mirada en Jesús y la eternidad. Sin duda alguna, para conservar nuestra integridad, debemos vivir en esta verdad. Enoquito enseñó el miércoles pasado sobre integridad y puso por título El fruto de la integridad. Y él citó una frase que la reconstruimos entre él y yo ayer, porque me imagino que la dijo en medio de una palabra del Espíritu. Y él dijo algo así como, la integridad es una respuesta a la santidad, porque la santidad nos inspira para andar en integridad. La integridad es una respuesta a la santidad, porque la santidad nos inspira para andar en integridad. Sin embargo, ¿qué más debe ocurrir en nuestra vida para conservar nuestra integridad y actuar? El título de esta enseñanza es lo que usted tiene ahí, integridad. Una comunión con Dios para una vida libre de culpa. Y por eso me emociono, porque hay un recuerdo en mi mente, que es, no sé si se lo voy a decir, porque si se lo digo hasta ahí va a llegar la predica. Y creo sin duda alguna que ese es un gran tema en nuestra vida, luchar con la culpa. Ese profundo sentimiento del alma que nos roba la paz, nos roba la alegría, nos roba la esperanza, nos roba el cariño de nuestra familia, el perdón de otros sobre nosotros, la culpa. Nosotros estamos constituidos por tres expresiones, alma, cuerpo y espíritu. A nivel del cuerpo está todo lo físico, todo, el gusto, el tacto, etc. Los cinco sentidos ahora dicen que son seis con la piel, es un sexto sentido. A nivel del alma están nuestras emociones, nuestro sentimiento, nuestra voluntad. Y a nivel del espíritu tenemos, está la comunión con Dios. Nosotros nos comunicamos con Dios, las emociones son usadas por Dios para conectarnos con Dios, pero nosotros nos conectamos con Dios a través de nuestro espíritu. Porque en el espíritu está la comunión, está el discernimiento y está la conciencia. Nosotros emocionalmente podemos estar pasándolo súper bien, pero hacer algo muy malo. Y las emociones no nos dicen lo malo que estamos procediendo, porque lo estamos disfrutando, estamos experimentando placer. Pero la conciencia nos dice que lo que estamos haciendo es bueno o malo. A nivel del espíritu discernimos entre la mano izquierda y la mano derecha. A nivel del espíritu nosotros tenemos comunión con Dios. Es la comunión en el espíritu. Que yo lloro y me emociona aquí es fruto de la presencia de Dios en mí, pero yo no necesito sentir a Dios para tener comunión con Él, porque con Él yo me comunico a nivel del espíritu. Y a nivel del espíritu no siempre hay emociones que sean gratas para mí. Amén. Entonces mucha gente dice, ay, que el pastor oró por mí, pero no sentí nada, porque nunca siento nada, porque por ahí no va la cosa. Por ahí jamás va la cosa. Es a nivel del espíritu. Somos ministrados en el espíritu. Que respondemos emocionalmente, porque somos seres emocionales, salmáticos, está bien, pero es a nivel del espíritu. Por eso que hoy día yo quiero compartir con ustedes sobre esto. Sobre integridad, un camino con Dios, una comunión con Dios para una vida libre de culpa. ¿Qué es la culpa? Sentimiento que emana luego del actuar deliberado por hacer el mal. Falta o delito que comete una persona deliberadamente. Responsabilidad o causa de un suceso o de una acción negativa o perjudicial que se atribuye a una persona o a una cosa. Delito, falta, pecado, cargo conciencia, remordimiento. Culpa. La culpa es un enemigo silencioso que nos socava el ánimo, nos llena de tristeza y provoca en nosotros un sentimiento profundo de falta de perdón propio. Lo único que sana nuestra culpa es la gracia de Dios. Esa gracia que se recibe desde la cruz. La sanidad de la culpa es el fruto de la elección de la integridad como un estilo de vida. Póngame atención. La sanidad de la culpa es el fruto de la elección de la integridad como un estilo de vida. Como una respuesta responsable al amor, aceptación y perdón de Dios nuestro Padre en nuestra efímera existencia terrenal. Escucha esto, efímera, breve, fugaz. La sanidad de la culpa en la mente y el corazón del ser humano pasa por tener una vida de comunión con Dios. Es decir, una vida de integridad donde la culpa no tiene espacio, no tiene lugar. La palabra relata en el libro del profeta Isaías lo siguiente. Lo leí mientras estábamos en el tiempo de la adoración. En el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime y la orla de su manto llenaba el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía seis alas, con dos cubrían sus rostros, con dos cubrían sus pies y con dos volaban. Y el uno al otro da la voz diciendo Santo, Santo, Santo es Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Y dice, verso 4, Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz de los que clamaban y la casa se llenó de humo, de la presencia de Dios. Y el verso siguiente dice, Entonces dije, ¡Ay de mí que estoy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de un pueblo de labios inmundos han visto mis ojos al rey Jehová de los ejércitos. ¡Ay de mí en medio de la presencia de Dios! Isaías cuenta que él ha sido un grosero, un grosero de porquería. Un grosero, ¡Ay de mí que estoy muerto! De esta no me salvo, es la presencia de Dios. Hay una convicción de pecado en su corazón y él dice, estoy muerto. Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de un pueblo de labios inmundos han visto mis ojos al rey. Estoy muerto, Señor, que he hecho de mi vida. En tu presencia, mira, Señor, ¿quién soy yo para estar acá? Un hombre inmundo de labios, en medio de una sociedad inmunda. He visto cosas que no debo ver, hacer cosas que no debo decir, actuar de la peor manera. Señor, estoy muerto. Pero en adelante dice, Entonces voló hacia mí uno de los serafines teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Abrazas y dice esto, Y tocando con él mi boca. Dijo, he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y expiado tu pecado. He aquí toda la culpa que has sentido. Por años después de experimentar un encuentro con Dios, un encuentro con su presencia, viene este serafín, le toca. Una brasa encendida es como el fuego del Espíritu Santo. Y es quitada tu culpa, le dice. Es quitada tu culpa y perdonado tu pecado. Y otra versión dice, Y tocando, y con ella me tocó los labios y me dijo, Mira, esto ha tocado tus labios, tu maldad ha sido borrada. ¿Está escuchando? Es que la otra versión dice, Y quitada tu culpa. Y esta versión dice, Y tu maldad ha sido borrada. Cuando Dios quita nuestra culpa en el corazón, borra nuestro pecado. Dice la palabra que Él nunca más tiene memoria de ellos. Y nosotros somos tan porfiados. Insistimos en que nos guste la Chile. Insistimos en que nos guste la Chile. Cuando tenemos el colo delante. Se ríen ustedes, ¿eh? Pero es verdad. Insistimos en nuestros pecados. Insistimos en nuestros errores. Nos quedamos pegados en algo que Dios ya nos perdonó. Y quitada tu culpa, borrado tu maldad. Quitada tu culpa, borrada tu maldad. Pero nosotros nos encargamos de que eso no salga nunca de nuestro corazón. Por eso lloré tanto esta mañana. Tenía Doce años. Mi mamá me había dicho algo y yo le contesté mal. Ella salió detrás mío persiguiéndome. Para pegarme. Ella tenía una enfermedad que se llama artritis. Que se la diagnosticaron a sus treinta y tantos años, treinta y dos años. Y salí corriendo. Y ella venía detrás corriendo para pegarme. Que me lo merecía por lo demás. Y doblé una esquina que Fernanda Albano con Concepción. Doblé. Y miré para atrás. Y mi mamá venía corriendo. Y se resbaló. Y se cayó. Y se rompió sus pantalones. Y se rompió sus rodillas. Me costó años. Perdonarme. Me costó años. Ve esta fe. Le decía mamá perdóname. Y mi mamá me decía. Ya me he pedido perdón. Tantas veces me decía. Y yo cada vez le decía. Mamá perdóname mamá. Perdóname. Perdóname. Me imagina a mi mamá corriendo. Sus pantalones burdeos. Sus rodillas. Sangrentadas. Por culpa mía. Años hasta el día de hoy. Ya no tengo tantos recuerdos. Estoy llorando por un sentimiento de culpa. Sino que imagino la situación. Quizás no es tan grave. Para llorar tanto. Pero por años luché con la culpa. Quitada tu culpa. Tu maldad borrada. Tu pecado perdonado. Nunca más tendré memoria. De tus pecados. Tengo las tres vacunas. Y no estoy resfriado por cegasos. Nuestro gran problema es que. Quitada la culpa. O borrado nuestro pecado. Aún así luchamos con la culpa. Un sentimiento que debe pasar por el filtro de la comunión con Dios. Escúchame bien. Nuestra comunión con Dios filtra la culpa. Solo la comunión con Dios en una vida de integridad filtra la culpa en nuestros arrepentimientos. Nuestra comunión con Dios es esencial para estar consciente de nuestro pecado y para ser libre de la culpa de nuestro pecado. Y tocando él mi boca dijo y aquí y ahí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y espiado tu pecado. La palabra dice en Génesis. Por eso el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su mujer y los dos se funden en un solo ser. En ese tiempo el hombre y la mujer estaban desnudos pero ninguno de los dos sentía vergüenza. Cuando el día comenzó a refrescar el hombre y la mujer oyeron que Dios, el Señor andaba corriendo, recorriendo el jardín. Entonces corrieron a esconderse entre los árboles para que Dios no los viera. Vergüenza, culpa. Habían hecho algo malo. Habían desobedecido, habían pecado contra Dios. Del árbol que le dijeron una y otra vez, de ese árbol ni siquiera te acerques, de ese árbol habían comido. Entonces dice el Señor andaba recorriendo el jardín y estos dos se escondieron porque estaban desnudos. ¿Cómo descubrieron que estaban desnudos? ¿Por qué sintieron vergüenza si antes habían andado desnudos sin ninguna vergüenza? Entonces corrieron a esconderse cuando vieron al Señor en medio del jardín entre los árboles para que Dios no los viera. Y enseguida dice la palabra. Pero Dios, el Señor, llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? El hombre contestó, escuché que andabas por el jardín y tuve miedo porque estoy desnudo. Por eso me escondí. ¿Y quién te ha dicho que estás desnudo? Le preguntó Dios. ¿Acaso has comido del fruto del árbol que yo te prohibí comer? Cuando el día comenzó a refrescar, el hombre y la mujer oyeron que Dios andaba recorriendo el jardín. Entonces corrieron a esconderse entre los árboles. Dios, el Señor, los llamó y le dijo, ¿dónde estás? El hombre contestó, escuché que andabas por el jardín y tuve miedo porque estoy desnudo. Por eso me escondí. La culpa, mis queridos, nos hace escondernos. La culpa nos hace sentir vergüenza. La culpa nos esconde. La culpa nos hace taparnos. La culpa nos anula. La culpa borra todo propósito de Dios en nuestro corazón. La culpa nos desconecta del plan de Dios para con otros. La culpa nos hace sentir tan mal que ni siquiera queremos confesar lo que nos pasó. Porque es algo tan vergonzoso. Culpa. La culpa nos hace escondernos. La culpa nos hace sentir vergüenza. La culpa nos mantiene atrapados en los recuerdos. La culpa nos hace sentir temor o miedo al futuro, a las personas y a las circunstancias. La culpa nos hace sentir ansiedad. La culpa nos hace sentir tristeza. La culpa nos quita las ganas de vivir. Muchos le dan una solución definitiva, un problema que era temporal y por eso se suicidan. Porque están llenos de culpa en su corazón. La culpa nos hace sumergirnos en la depresión. La culpa nos roba el futuro bendecido al reemplazarlo en nuestra mente por nuestro pasado maldecido. La culpa siempre te va a conectar con el pasado porque de esa manera tú abortas tu futuro. Por eso Dios dice que Él nunca más tendrá memoria de nuestros pecados. Porque Él solo sueña con nuestro futuro, porque nuestro pasado ya fue perdonado. Entonces Dios dice, yo no quiero que me hables de tu pasado porque fue borrado. Porque todo el propósito de Dios se cumple en el futuro, no en el pasado. ¿Me entiende o no me entiende? Si queda un aplauso, dale un aplauso al Señor. Mientras Dios sueña con nuestro futuro, Satanás nos encarna nuestro pasado en el corazón con sentimientos de culpa. ¿Sabe para qué? Para que nosotros abortemos el futuro. Culpa es el sentimiento que se emana de haber pecado contra Dios. En el Antiguo Testamento, la culpa se terminaba al sacrificar un carnero sin defecto. Escuche bien, rápidamente. Como dijo Carlito el domingo pasado, nos vamos a demorar un poco más. En ese instante apagué el cronómetro, Carlito. El Señor le dijo a Moisés, si alguien comete una falta y peca contra el Señor al defraudar a su prójimo en algo que se dejó a su cuidado y si roba u oprime a su prójimo despojándolo de lo que es suyo y si encuentra algo que se perdió y niega tenerlo o si comete perjurio en alguna de las cosas en que se acostumbraba a pecar será culpable y deberá devolver lo que haya robado o quitado o lo que se haya dado a guardar o el objeto perdido que niega tener o cualquier otra cosa por la que haya cometido perjurio así que deberá restituirlo íntegramente y añadir la quinta parte de su valor todo esto lo entregará a su dueño el día que se presente en su sacrificio por la culpa le llevará al Señor un carnero sin defecto cuyo precio será fijado como sacrificio por la culpa lo presentará al sacerdote quien hará expiación ante el Señor por esa persona y cualquier cosa por la que se haya hecho culpable le será perdonada celebramos la Santa Cena hoy día esto celebramos lo que dice Levítico todo nuestro pasado perdonado en Cristo en la cruz todas nuestras faltas perdonadas en Cristo toda nuestra vida errónea, equivocada, distorsionada lo que sea perdonada en la cruz por eso elegí leer Levítico en nuestro caso mis queridos nuestro cordero fue Cristo y nuestra culpa fue por danada en la cruz la culpa es quitada en la cruz con ella me tocó los labios y me dijo mira esto ha tocado tus labios tu maldad ha sido borrada y tu pecado perdonado la gran pregunta esta mañana es ¿cómo logramos ser libres de la culpa? ¿cómo logramos vencer este sentimiento profundo del alma que me mantiene conectado a mi pasado? ¿cómo logramos zafarnos de esta trampa del diablo? leo estos textos rápidamente porque voy a ir a otro que es el que más quiero enseñar hoy el primero ¿cómo logramos ser libres de la culpa? primero aferrándonos con fuerza por fe a Cristo por lo tanto ya que en Jesús el Hijo de Dios tenemos por lo tanto ya que en Jesús el Hijo de Dios tenemos un gran sumo sacerdote que ha atravesado los cielos aferrémonos a la fe que profesamos número uno tenemos que ser firmes en nuestras convicciones saber que hemos sido perdonados saber que Dios ha borrado nuestro pecado saber que en Cristo somos una nueva creación saber que en la resurrección hemos resucitado juntamente con Él saber que el poder de Dios que actúa en nosotros es para llevarnos para bien entenderlo, vivirlo, practicarlo aferrarnos a la fe que profesamos otro aspecto apropiándonos de la verdad de Cristo porque Él vivió en carne propia la tentación a hacer lo malo porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros aunque sin pecado aferrarnos a esa verdad escúmenos, póngame atención estamos hablando de términos espirituales aferrarnos a esa verdad que Él se compadeció de nosotros porque Él fue sometido a toda tentación pero sin pecado Él se presentó por nosotros sin pecado tentado en todo pero sin pecado Él nos redimió en una condición humana como la nuestra por eso Él puede salvarnos Él no era Dios cuando estaba en la cruz Él era Jesús, hombre amén, está escuchando esto es súper importante porque nosotros muchas veces nos disociamos con Jesús y decimos no pero que Jesús es Jesús y yo soy un pobre pecador no, la palabra dice bien claro que no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades en otras palabras tenemos a Jesús que sí es capaz de compadecerse de nuestras debilidades amén o no, me está entendiendo tenemos a alguien que sí se puede compadecer de mis debilidades cuando yo siento culpa debo tener claro que Dios me perdonó y que en Él, en Cristo que fue tentado en todo pero sin pecado abrió un camino vivo y nuevo para mí cuando yo elijo vivir con la culpa cuando yo elijo masticar la culpa cuando yo elijo seguir en la culpa yo estoy negando la sangre de Jesús estoy negando la cruz de Cristo estoy negando el sacrificio expiatorio de Jesucristo por nosotros estoy eligiendo vivir pensando que Jesús fue un personaje histórico y no una realidad en mi vida aló tres correr salir corriendo al trono de la gracia para encarnar el ser perdonados y liberados de la culpa que nos atormenta verso siguiente así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más lo necesitemos pónganme atención la religión nos mantiene atados nos hace sentirnos culpables porque no podemos dar el ancho que Dios quiere que demos la religión nos conecta con el pasado y nos maltrata y mete el dedo en la llaga una y otra y otra vez la religión lo único que hace es golpearnos con la ley con la palabra porque no podemos cumplir con todo lo que la palabra demanda de nosotros pero Jesús vino y trajo la gracia sobre nosotros en la cruz entonces cuando dice la palabra que si yo estoy bajo un momento triste de mucha opresión de mucho sentimiento de culpa yo tengo que aferrarme por fe a Cristo confiar en que Él si puede compadecerse de mis debilidades porque Él fue tentado en todo pero sin pecado y después de eso salgo corriendo a los brazos del Padre me acerco al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar gracia cuando más lo necesito aló está escuchando yo soy el único que está emocionado en este lugar queridos esto es todo como somos libres de la culpa aferrándonos por fe a Cristo confiando que Él se compadece de mí y correr a su trono al trono de la gracia y encontrar en ese momento el alivio para mi alma para mis sentimientos amén como nos acercamos al trono de la gracia cultivando la intimidad con Dios practicando los valores y principios correctos fijar nuestra mirada de Jesús y la eternidad caminar en esa integridad como respuesta para que la santidad se transforme en nosotros en la integridad que tanto necesito el resumen de las dos predicas de ayer pero quiero ir a esto esta palabra de integridad ha corrido por todo Chile la recibimos el 30 de diciembre la predicamos aquí en las redes sociales Verónica le enseñó a un grupo de jóvenes en un retiro espiritual en Santiago en Santa Clara porque creo que la integridad es el camino para este año 2022 escuche la palabra toda la plenitud de la divinidad habita en forma corporal en Cristo escúcheme toda la plenitud de la divinidad habita en forma corporal en Cristo y en él en Cristo que en la cabeza de todo poder y autoridad ustedes han recibido esa plenitud tremendo toda la plenitud de la divinidad habita en forma corporal en Cristo en Cristo está toda la plenitud de Dios y en él en Cristo que es la cabeza de todo poder y autoridad ustedes han recibido esa plenitud nosotros hemos recibido en Cristo esa plenitud de la divinidad de Dios en nosotros verso siguiente además dice la palabra en él en Cristo fueron circuncidados no por mano humana sino con la circuncisión que consiste en despojarse del cuerpo pecaminoso esta circuncisión la afectó Cristo cuando habla de circuncisión se está refiriendo a Abraham cuando tuvo que circuncidar a todos los miembros incluso a los extranjeros a los esclavos a todos ¿qué significaba eso? cortanles el fenillo en el prepucio en su pene ¿a objeto de qué? que cada vez que ellos se presentaran y dijeran ¿cómo demuestras tú que estás apartado para Dios? le mostraban sus genitales ¿cómo demuestras tú que eres santificado para Dios? Dios estableció una marca indeleble en el pene del varón Dios estableció una huella imborrable para que les quedara claro a todos los israelitas a todos los hijos que él tenía a su pueblo a los esclavos y a los extranjeros que se habían sujetado al pueblo original al pueblo de Dios que eran apartados a través de la circuncisión ¿está escuchando? ¿está escuchando? ¿no está escuchando? ¿esto es importante? esa era la marca apartado santificado apartado para mí dice además en Cristo fueron circuncidados no por mano humana no cortándole el frenillo a los varones no por mano humana sino con la circuncisión que consiste ¿en qué? en despojarse del cuerpo pecaminoso esta circuncisión la afectó Cristo miren lo que dice ahora ustedes por eso que los que van a bautizar hoy día esto es re importante ustedes la recibieron ¿cuándo? al ser sepultados con él en el bautismo en él también fueron resucitados mediante la fe en el poder de Dios quien los resucitó de entre los muertos antes de recibir esa circuncisión ustedes estaban muertos en sus pecados ¿cómo fue reemplazada la circuncisión? en el bautismo cuando somos bautizados bajo el agua entonces ahí quedan abajo todos nuestros pecados todos nuestros pecados y cuando salimos salimos una vida nueva la circuncisión para nosotros que no fue por mano humana la estableció Cristo ¿a través de qué? a través del bautismo ¿aló? por eso es que los que se van a bautizar hoy día es una declaración pública de su fe pero al mismo tiempo es una declaración de decir que yo soy apartado para Dios ¿amén? pero sigamos con la culpa sin embargo escúcheme esto Dios nos dio vida en unión con Cristo lo quise resaltar al perdonarnos todos los pecados ¿está escuchando? y anular la deuda que teníamos pendiente por los requisitos de la ley Él anuló esa deuda que nos era adversa clavándola en la cruz dice desarmó a los poderes y a las potestades y por medio de Cristo los humilló en público al exhibirlos en su desfile triunfal pónganme atención queridos nos dio vida en unión con Cristo ¿qué significa que nos dio vida en unión con Cristo? que en Cristo nosotros nacimos en una nueva vida claro en este cuerpo débil buen mozo como el mío un poco sobrepeso pero buen mozo igual pero vida la vida de Dios la vida de Dios toda la plenitud de Dios está en Él todo está en Él toda la plenitud de Dios en Cristo y Él en nosotros recibimos toda la plenitud de Dios la vida de Dios en nosotros Dios nos dio vida amén o no amén dice luego perdonó todos los pecados y todo es todo es todo es no sé cómo se dice todo en inglés todo es todo gracias a Dios gracias a todos bien bien el Espíritu en este reunión amén nos perdonó todos nuestros pecados vamos bien vamos bien o no vamos bien tenemos a Cristo en nosotros número uno número dos nos perdonó todos nuestros pecados y enseguida agrega y anular la deuda que teníamos pendiente por los requisitos de la ley Él anuló esa deuda que nos era adversa clavándola en la cruz se está refiriendo a toda la culpa que hemos acumulado día tras día mes tras mes año tras año en nuestra vida y que no la hemos llevado a la cruz está hablando de la culpa nosotros enseñamos esto en el bienvenido a la viña y decimos lo siguiente respecto de esto que todos nuestros pecados dice así y anular la deuda que teníamos pendiente por los requisitos de la ley Él anuló esa deuda que nos era adversa toda esa cantidad de pecados está escuchando amén o no amén esa cantidad de pecados que traen tanta culpa sobre nosotros dice la palabra que Él anuló esta deuda que Él rompió esta deuda que Él borró esta deuda que nos era adversa porque no podíamos cumplir con la ley mentíamos robábamos matábamos hablábamos mal del hermano en fin bailábamos apretados pateábamos el perro todo eso dice que toda esa culpa toda esa culpa toda esa acta de decretos que era en contra nuestra Él la anuló pero nosotros decimos en el bienvenido a la viña que antes que esa acta fuera anulada vino este diablo lo cochino y vino y le sacó una fotocopia y Él se quedó con una fotocopia en el bolsillo el original fue destruido y anulado pero Él se quedó con una fotocopia entonces cuando nosotros cometemos algo malo y recibimos el perdón de Dios Él nos muestra no el original de Dios porque en el original de Dios ese pecado ya fue borrado ya fue perdonado ¿saben lo que nos muestra este malvado? nos muestra la fotocopia nos muestra un papel falso nos muestra algo que ya no tiene ni un valor que no tiene ni un efecto que no puede causar nada en nuestra vida porque es una miserable fotocopia ¿me está escuchando? el original fue clavado en la cruz el original de esa acta de decretos que era contrario a nosotros fue clavada en la cruz porque Él nos perdonó nuestro pecado amen o no amen porque Él nos mira con agrado porque Él nos ama pero todavía no termino y dice y desarmó a los poderes y a las potestades y por medio de Cristo los humilló en público al exhibirlos en su desfile triunfal inhabilitó escúchame bien inhabilitó para siempre toda influencia de Satanás y sus demonios Él desarmó a los poderes y a las potestades las desarmó las anuló la pregunta es ¿por qué diablo sigo teniendo tanta culpa? por el diablo ¿por qué hemos dejado que Él siga? Verónica enseñó algo a los jóvenes el sábado que al que se escuchaban mientras estaba en el Zoom me puse a orilla y dije ¿de qué estará hablando mi esposa? y escuchaba que le decía a los jóvenes estoy enamorado de mi esposo lo amo con todo mi corazón lo perdono todos los días porque lo amo eso fue lo que dijiste ¿verdad? no ella dijo que no podemos evitar que los pacarracos vuelen alrededor de nuestra cabeza pero sí podemos evitar que hagan un nido en nuestra cabeza y nosotros hemos hecho eso con la culpa sabiendo que son pacarracos que revoludean alrededor nuestro le hemos dicho venga siéntense aquí el bautismo no consiste en la limpieza del cuerpo sino en el compromiso de tener una buena conciencia delante de Dios libres de culpa voy casi terminando sin embargo Dios nos dio vida en unión con Cristo al perdonarnos todos los pecados y anular la deuda que teníamos pendiente por los requisitos de la ley él anuló esa deuda que nos era adversa clavándola en la cruz el original quedó clavado ¿se acuerdan? no le haga caso a la fotocopia desarmó a los poderes y a las potestades y por medio de Cristo los humilló en público al exhibirlos en su desfile triunfal número uno nuestra comunión con Dios en Cristo nos otorga una nueva vida libre de culpa Dios nos dio vida en unión con Cristo amén o no Dios nos dio vida en unión con Cristo Dios diga conmigo Dios me dio vida en unión con Cristo esa es tu verdad no hay otra verdad número uno nuestra comunión con Dios en Cristo nos otorga una nueva vida libre de culpa número dos nuestra comunión con Dios en Cristo nos otorga perdón eterno que nos libra de la culpa al perdonarnos todos los pecados y all is all praise is the Lord thank you Jesus you are the big God in the eternity usted se ríe pero es verdad al perdonarnos todos los pecados porque luchamos con la culpa número tres nuestra comunión con Dios en Cristo me faltó la palabra en Cristo nuestra comunión con Dios en Cristo borra borra todo vestigio de culpa en la vida y anular la deuda que teníamos pendiente por los requisitos de la ley él anuló esa deuda que nos era adversa clavándola en la cruz él anuló esa deuda la anuló la anuló ya no existe si lloré lloré por mi mamá por años sufrí esto por años me martiricé por años le pedí perdón porque nunca pude borrar la imagen en mi mente cuando ella estaba cayendo y rompiendo sus pantalones y sus rodillas se habían roto por años el diablo me martirizó por años por años por años hasta que entendí que había sido perdonado y yo nací en una iglesia priviteriana fui a la escuela dominical por años fui líder de jóvenes me echaron de la iglesia con mi hermano Manuel ahí está mi hermano Manuel a él lo echaron primero después me echaron a mí porque deseábamos amén y levantábamos las manos y deseábamos aleluya bueno él se fue al chancho porque dijo otra cuestión les dijo que era se fue al chancho se fue al chancho no no está bien no nada así pero anduve por ahí cerca pero por años caminé con la culpa yo les pregunto a ustedes hijos preciosos cuántos de nosotros hemos elegido vivir en la culpa cuando nuestros pecados fueron perdonados borrados anulada toda acta de decretos cuatro y última nuestra comunión con Dios en Cristo inhabilita todo poder otorgado por nosotros a Satanás por causa de nuestros pecados nosotros somos los que abrimos la puerta nosotros somos los que nos inclinamos nosotros tomamos la decisión de hacer lo que no debemos hacer y cuando hacemos eso le damos un derecho legal a Satanás para que nos atormente porque estando en la legalidad del reino acá en la manifestación del reino en la legalidad del reino haciendo lo que es correcto delante de Dios andando en integridad por eso soy bendecido ando en integridad y por eso me va bien ando en integridad y por eso las cosas funcionan ando en integridad por eso Dios me bendice ando en integridad y estoy legal estoy ilegal con Dios pero cuando yo miento me salgo de esta legalidad y me transformo en ilegal pero legal para el diablo entonces él tiene un derecho legal sobre mi vida de atormentarme porque yo pequé contra Dios entonces cuando él está martirizando mi vida y golpeándome en el suelo pateándome la cara entonces yo me paro y digo no porque en Cristo he sido sanado y perdonado y en ese instante la ilegalidad se transforma en algo legal y diablo nunca más me puede venir a atormentar entonces nuestra comunión con Dios en Cristo inhabilita todo poder otorgado por nosotros a Satanás por causa por causa de nuestros pecados y dice la palabra desarmó a los poderes y a las potestades y por medio de Cristo los humilló en público al exhibirlos en su desfile triunfal él humilló en público toda artimaña del diablo en contra nuestra en Cristo hemos sido declarados inocentes de toda culpa por causa de nuestros pecados la obra redentora de Jesús es completa al momento de creer y arrepentirnos de todos nuestros pecados y termino este versículo si quieren pasar los músicos por favor anduvimos cerca de los dos en el tiempo 43 minutos te tengo gachado Carlito por tanto mediante el bautismo fuimos sepultados con él en su muerte para los que se van a bautizar vamos a partir por los mayores por si acaso luego los niños y luego los jóvenes y los niños que se van a bautizar va a ser por su responsabilidad de sus papás y porque ellos consideran que sus hijos tienen un nivel de madurez que les permite ser bautizados para aquellos que tengan alguna observación por tanto dice la palabra mediante el bautismo fuimos sepultados con él en su muerte a fin de que así como Cristo resucitó por el poder del Padre también nosotros llevemos una vida nueva pueden ponerse de pie queridos quiero que escuchen esto que les voy a decir pónganme mucha atención gracia no es vista gorda si Dios nos perdona cada mañana y renueva su misericordia para con nosotros es porque nos ama pero cuando tenemos seis siete semanas hablando de integridad es para que hagamos cambios nosotros en la viña decimos ven tal como eres pero no te quedes y no te quedes así es decir ven y haz cambios ven y toma esta palabra rázala con todo tu sed vive en el perdón de Dios y si ayer perdoné cinco y si ayer me equivoqué cinco y hoy día me equivoco cuatro y en la palabra se va a ver una obra regeneradora dentro de mí y antes ayer pequé cuatro y ayer pequé tres y hay una obra generadora porque hay una intención de mi corazón de abrazar lo que Dios dijo porque este cuerpo físico me traiciona muchas veces mas sigo adelante confiando en que Dios va a socorrerme yo voy al trono de la gracia día tras día a recibir socorro cuando más lo necesito y en ese accionar cuando ya voy mirando para atrás me acuerdo que hace dos días pequé tres hoy día pequé dos y llega un momento en que entro en el río de Dios y surfeo las adversidades en Cristo pero es una elección personal es un anhelo del corazón de decir Señor Señor sé tú mi fuente sé tú mi fuente no sé lo que viste en mí para amarme tanto así tanta paciencia tanta misericordia me hiciste deseable para ti no sé no sé no sé no sé Gracias por ver el video.